Están esperando una alea para aviar un asunto. Merecumbe, 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 se lo te guste. Merecumbe, Merecumbe, se lo te guste. Óyeme bien lo que traigo, yo traigo Merecumbe, yo se lo traigo sabroso para que goce como él. Merecumbe, 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 se lo te guste. Óyeme bien lo que traigo, yo traigo Merecumbe, yo se lo canto enseñando para que goce como él. Merecumbe, 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 se lo te guste. Merecumbe, 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 se lo te guste. Merecumbe, 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 se lo te guste. Merecumbe, Merecumbe, que rico, el Merecumbe, Merecumbe, que ya te llamaré. Merecumbe, para que lo baile todo, bailelo, bailelo. Merecumbe, oye mi coro lo dice, Merecumbe, ay Merecumbe, Merecumbe. Merecumbe, caballero, Merecumbe, Merecumbe sabroso, bailelo, bailelo, bailelo. Merecumbe, Merecumbe, que el Merecumbe te llamaré. Merecumbe, para que lo bailen todos, bailadores, bailadores. Merecumbe, si, guau. Sal raro. ¡Gracias!